al canal cámaras de seguridad de la empresa beat un canal especializado en lo relacionado a video seguridad en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre los grabadores de marca d'agua a lo que le denominan inteligencia esto lo vamos a encontrar en los grabadores que graban a 1080 no vamos a encontrar esta opción en los grabadores económicos que graban a menos de 1080 por lo general le llaman 720p no verdad en esos no lo vamos a encontrar lo podemos encontrar en los xbr hcbr pero llamémosle que es de una gama un poquito más alta una gama media que es lo que vamos a ver la parte de inteligencia ellos lo dividen en cuatro grupos el primero que prácticamente es una línea instrucción abandono que son las opciones que él tiene es agrupadas bien entonces vamos a ver la primera opción en los cuales yo tengo en la parte de inteligencia lo encuentro dentro de la parte de configuración evento tengo inteligencia como yo puedo es añadir una regla que es una regla es simplemente es un nombre que se da a una función que va a realizar entonces tengo dentro de la parte de inteligencia tengo el número de canal que quiero afectar el área de trabajo y los botones que hacen las aplicaciones yo aquí puedo poner que que va a ser es una regla o sea un procedimiento una función en la cámara 1 en la cámara 2 en la cámara 3 etcétera entonces si yo presiono añadir él me va a decir el nombre que yo lo puedo cambiar va a estar desactivado cuando ya le termine de hacer toda la regla regla las condiciones llamémoslo así para hacer un poco más fácil baja pues tienes que ponerlo activar el checkbox tienes que ponerlo en neighbor y él te dice que tienes las opciones línea inclusión abandono etcétera no verdad que eso es lo que vamos a centrarnos en eso tenemos tenemos draw no verdad y tenemos acciones y cómo puedo formar en este caso vamos a poder es hacer entonces si yo presiono este botón este botón no verdad este botón yo voy a poner es dibujarlo yo voy a poder dibujar me sale la ventana y él me dice puedes cambiar el nombre de la regla y me dice que quieres hacer vas a pasar a tirar una línea una línea sea horizontal sea vertical en los cuales tú vas a limitar es una dirección un sentido va a tener entonces aquí te dice para ir de izquierda a derecha de derecha a izquierda y le pones grabar pero antes de tú cuando le pongas derecha izquierda tienes que marcar con el mouse marcas el inicio marcas el fin y presionas el segundo botón para que quede marcada la línea entonces aquí como les comenté tienen derecha izquierda y derecha izquierda o hacerlo doble en esta oportunidad yo estoy cogiendo que es de parte del cliente no de tu frente sino del otro lado te está hablando te de izquierda a derecha no era de izquierda a derecha quiere decir que es una persona va en este sentido se activa la alarma si pasa de aquí para acá no se activa la alarma lo puedes colocar en puertas en alguna área donde tú quieras estirar es un límite para poder es controlar aquí tengo doble de doble sentido de doble sentido para pasar en ambas direcciones tiene el dibujar recordemos que con el dibujar tú vas a poder es tirar la línea por eso que tienes un lápiz tirar una línea y le coge el sentido si va de izquierda a derecha derecha izquierda o ambos y activador significan las propiedades que son las propiedades que es lo que va a hacer entonces por ejemplo tú puedes sacar un mensaje que te sale en la pantalla en el firmware puedes es que haga un pitido y si tienes por ejemplo algún tipo de alarma como sirena algún tipo de luz tú puedes utilizar alarma de salida por ejemplo este es un grabador que tiene 16 entradas de alarma y 3 de salida yo si quisiera aquí significa que si pasa a la línea me suena una sirena aparte de que me puede demostrar puedes mandar un correo electrónico también aquí tiene que aquí está correo electrónico también lo puedes es enviar y finalmente este ya tienes la regla ya apuesta y le pones el visto en el checkbox para que se esté activada y le pones grabar entonces aquí tendríamos la regla la última que era de dos sentidos si la persona pasa de aquí o pasa para acá se activa la regla si va de arriba hacia abajo no entonces él va a coger es un sentido esta es la parte de la inteligencia en lo que le llaman línea y cuando se active por ejemplo como yo dejé activado me dice que se me activó en el canal 1 la opción de línea espero que también visiten nuestros sitios web aquí hay mucho firmware herramientas utilidades también estamos promocionando un curso número uno de sctv el pensulón está ahí tengo también otro pequeño blog que puede hablan aparte de cámaras de seguridad también antes de paneles solares con las cámaras les comparto mi número de mi whatsapp si tiene alguna consulta o duda y está en mi alcance yo con gusto lo puedo compartir nosotros también instalamos vendemos asesoramos todo lo relacionado a cámaras de seguridad bueno gracias por haber visto el vídeo